Advertencia, recuerda que los videos que realizo en mi canal solo es por entretenimiento y hacerte reflexionar sobre algunos casos interesantes del K-Pop. Este mensaje está puesto en la descripción del canal desde el 2014. ¿Estás feliz? Oh... I'm so... Curious, I'm just wondering... Myself... To me... I'm happy... But... Y ahora estoy feliz, feliz es solo un veces, no todos los días, así que no puedo decir que estoy feliz. El 5 de Diciembre ha comenzado una gran preocupación por parte de las fanáticas de GOT7 al líder JB. La imagen con la frase quiero ser feliz ha puesto en alerta a las fanáticas de GOT7. Claramente esto nos recuerda a las 3 idols que nos dejaron y lamentablemente con frases desalentadoras para los fans. Tanto Zulie, Gu Hara y la voz de Corea tienen el mismo patrón antes de realizar una locura. No puedo decir que estoy feliz. Esta no sería la primera vez que vemos al líder de GOT7 preocupando a sus fanáticas. En un evento JB dejó notar cicatrices cerca a su muñeca. Cosas que hacen las personas que tienen depresión. Una de mis seguidoras en Instagram informa, todos los GOT7 han estado pasándola muy mal. Y muchas de las fans creen que gran parte es por la agencia, pues en los últimos meses no se les ha estado ayudando mucho en promociones. Por ejemplo, simplemente su último regreso solo se puso una publicidad en unas secciones del metro de Corea del Sur. Y en cambio, a sus otros grupos le dieron mucha más publicidad en más partes de Corea del Sur. Por otra parte, Jackson ha declarado estar saliendo de la depresión y es por eso su última canción. Ahora, una sasen ha filtrado información privada de Jackson, Mark y Bam Bam. Incluso existe un video donde Jackson enfrenta a esta sasaen. Recordemos también que hoy uno de sus integrantes solicitó ayuda a la JYP Entertainment. Ya que su sasen comenzaron a llamar en altas horas de la noche y no lo dejaban dormir. Es por eso que la JYP Entertainment tomó acciones contra estas personas. Ciertamente no sabemos qué ocurrirá mañana, pero lo importante aquí es ayudar a todos los integrantes de GOT7, pero sobre todo a su líder, ya que está pasando por una etapa muy grave de depresión. Y ya sabes qué significa eso. Una mención especial para Bella Agassi por brindarme su información. Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campana y sígueme en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.